Y mire usted este zafarrancho, se llevó a cabo en instalaciones de la central de abastos este día, en donde vecinos, muy molestos, estaban protestando de esta manera. La situación es que nosotros fuimos a checar lo de la basura, ellos pusieron como condición esa situación, en lo que nosotros nos fuimos al ayuntamiento, ellos en lugar de ayudar a hacer la situación, la colonia sale y se pone en el plan de que no nos quieren dejar descargar. Entonces ahorita ya venimos a platicar con la colonia, porque pues tanto defectos tienen ellos como defectos tenemos nosotros. Ya llegamos a un acuerdo, van a abrir, porque vamos a empezar a trabajar y se puede entrar la gente a levantar la basura, porque queremos que levanten la basura. La otra parte está ya de acá. La otra parte, son esos grupos. Bueno, ahí está. El lugar exacto, prolongación Niño del Mercado y Periférico, en donde vecinos molestos se manifestaron tirando la basura a la mitad de la carretera, impidiendo el paso a los vehículos. Los chanatos son las fronteras. Inmediatamente cuerpos policíacos llegaron al lugar para calmar la situación, pues esto ya se iba a generar en un tono de violencia. Que no vayamos mañana a la reunión, ni yo, ni don Abraham, ni Chucho. No, 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 no. Que se forme una comisión de 10 personas, 5 de la Arboleda y 5 de acá, para que todos tengan la información y se sepa de qué es lo que se va a tratar. Aquí no vamos a lanzar nada a expidirlas de los pueblos. Aquí está la información, aquí está la información, aquí está la información. Y así llegaron los cuerpos policíacos a hablar con cada una de las partes en confrontación para que las cosas no tuvieran un tono sangriento. Después de un rato, trabajadores de limpia hicieron lo suyo y de esta manera despojaron de la basura a las calles que tanto sufrieron este día en este lugar. El problema se originó porque vendedores foráneos que vienen de otro lugar, exactamente de Puebla, tiran mucha basura a los vecinos que habitan en este lugar. Así las cosas este día. Con imágenes e información de Carlos Alvarado Escudero, reportó para Realidad, Roberto Vázquez.